En esta historia, el amor es el principal condimento. Aquí se cocinan mágicas recetas. Solo le pido que me diga si puedo aspirar a su amor. Con una pizca de tradición amarga. Si es para pedir tu mano, que no lo haga. A ti te corresponde cuidarme hasta el día de mi muerte. Se mezcla a fuego lento una pasión prohibida. Como agua para chocolate. Jueves 23, 11 p.m. Este, 8 pacífico. Por Cine Latino. ¡Gracias!